Sean todos ustedes muy bienvenidos a Chihuahua Capital, un municipio distinto y distinguible que ha logrado, como decía nuestro fundador Manuel Gómez Morín, evitar el dolor evitable gracias a los programas de seguridad pública, disminuyendo los índices delictivos, gracias a unas finanzas sanas, teniendo la calificación AAA de Pitch and Ratings y HR Ratings. Bienvenidos sean nuestro presidente nacional de Acción Nacional, el licenciado Marco Cortés Mendoza, y bienvenida sea también de forma muy especial Leticia Cepeda, quien hoy nos acompaña como representante del alcalde de Huizquilucan, Estado de México, presidente de la ANAC, que por una emergencia no pudo acompañarnos, pero gracias Leti, alcaldesa de Chapa de Mota en el Estado de México.